En vídeo quedó la reacción de una mujer que corrió al creer que un motociclista la asaltaría, el clip ya es viral en redes sociales. La peculiar reacción de la mujer al ver al motociclista ha hecho que las imágenes se viralizaran en diferentes plataformas, particularmente en X, antes Twitter. En el vídeo se observa a una mujer caminando por una calle que, aparentemente, se encuentra solitaria, cuando de pronto un motociclista gira en la esquina ahí se orilla frente a una casa. En ese momento, la mujer presuntamente creyó que el motociclista la iba a asaltar y salió corriendo del lado contrario del hombre. Ante tal escena, el motociclista solo se quedó detenido observando cómo huía la mujer, mientras la puerta de su cochera se abría para poder ingresar a su vivienda.